Continuamos en la careta política por Radio Alas en el 101.7, también por su canal de YouTube y lo tenemos en línea al diputado provincial Fernando Patinela de Libertad Avanza. Buen día diputado, Castro Pinoza te saluda, ¿cómo va? Buen día Carlos, buen día a toda tu audiencia, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, muchas gracias. Bueno, un día especial este viernes, por un lado lo que va a pasar esta noche con el mensaje del presidente Milley y bueno, lo que está pasando ahora con, al menos los anuncios que vamos teniendo del paro de actividades en el sector docente, tanto UDA, UDAP como AMET, de modo que hay una unidad de criterio atento a la situación salarial que los afecta. Bueno, ¿cómo estás viviendo este día? Naturalmente ya en el mes de abril ustedes tendrán que iniciar la tarea. ¿Cómo están las cosas? Fernando. Bueno, Carlos, mira, estamos retomando acá contacto con las oficinas, acá en la legislatura, recién ahora nos han permitido reingresar, bien nos han terminado todos los trabajos, pero ya la hemos ocupado en el estado que está, así que bueno, estamos reorganizándonos con equipo porque andábamos dispersos por todos lados con los directores del bloque, con el asesor y todo eso, así que estamos en esa actividad. Con respecto al anuncio y a la habilitación del periodo judicial nacional por parte del presidente Milley, por supuesto con todas las expectativas, creo que la duda puede estar en el contenido mismo, pero en el alineamiento de los anuncios que va a hacer, el alineamiento ha sido exactamente el que siempre ha mantenido y es el adoptar medidas de reordenamiento, de reorganizar seguramente el tema gasto superfluo, y es el que se va a hacer, establecer y describir cuál es el estado en que ha recibido las condiciones en que ha recibido el estado nacional en cuanto a la cuenta, a la finanza, a lo patrimonial, y plantear cuál es el horizonte para adelante, el alineamiento que se va a desarrollar. Con respecto al ámbito local, bueno, espero y vamos a estar atentos a que se agoten todas las instancias con el sector docente, a los fines de llevar a un acuerdo, estimo yo, si bien no soy parte de eso, con un entendimiento conjunto en que en realidad la situación es una situación particular del país, y es que seguramente de ambos lados va a tener que haber una sesión de intereses, ¿no? Claro, claro, uno siempre está pensando en positivo, y desde tu bloque, ¿alguna iniciativa, algo que tenga que ver ya con el comienzo de tu tarea específica como legislador? Sí, estamos trabajando en varias iniciativas, y es lo que estamos, estuve a punto de ingresar a una reunión precisamente para perfilar todo eso, de todos modos, hasta que no tengamos definido cuál va a ser el orden de teoría de presentación, no lo vamos a ir anunciando, pero ni bien lo tengamos, vamos a ir. Pero va a ser en línea, acorde y un seguimiento sumamente fundamental, las palabras del presidente esta noche, también para nosotros definir cuál va a ser nuestro alineamiento legislativo acá en la provincia. Fernando Patinella con nosotros siempre, muchísimas gracias por estos minutos, diputado. Gracias, Carlos, un abrazo. Muy bien, muy bien, ahí estaba Fernando Patinella de Libertad Avanza en nuestro programa del día de hoy. Sí, ahora nos estamos retirando.